¡Ándale! En mi soledad estoy extrañándote Te quise olvidar, pero no lo logré Desde aquella vez que estuve junto a ti Te metiste en mi piel Con un pobro vas junto a mí Y soy muy feliz Si pienso en ti Soñando tus besos Yo puedo vivir Y soy muy feliz Aunque no estés aquí Yo sé que mañana Tu amor me darás Y soy muy feliz Porque te encontré Tristecimiento Mi amor te envió Sergio Martínez y su grupo Inalcanzable Y soy muy feliz Si pienso en ti Si pienso en ti Soñando tus besos Yo puedo vivir Yo puedo vivir Y soy muy feliz Aunque no estés aquí Aunque no estés aquí Yo sé que mañana Tu amor me darás Y soy muy feliz Y soy muy feliz Como te quiero Como te quiero Mi sabor Ándale Sergio Martínez y su grupo Inalcanzable Sergio Martínez y su grupo Inalcanzable 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 Inalcanzable